¡Masivo! ¡Masivo! Y el cual está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Y el cual está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! ¡Sum! Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa con tela Canta la suela, sube esa tela Sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la venga Sigue y bota la mano en el suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y pasa la caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va y baila en lo caliente De baile y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! 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 Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene loco hasta su altura Ese movimiento es una dulzura No importa las banderas Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Hey, 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 oh Para arriba la میola é Zeitline ¡Sum! ¡Sum! ¡Se quemonen las manos es THOMAS! Y toda llegar Llegando de aroba Dosando la temperatura Y yo- ¡com, T-m-t-m! Te vi bailando en li- ¡Ng-1, yo te bailando en la rì-j-j-d! ¡Se mueve yugalenta en la esquina! ¡Su.es! Y pa' le vocen así, todo llega a un poco de ritmo Porque de todo el mundo está como, como pa' Como, pa', como pa' Un día pa' pasarla caliente Con toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calzón No puede estar mejor Y el mundo está como, como pa' Como, pa', como pa' Un día pa' bailar lo caliente De pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calzón No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, da, Daddy Yankee, yo Ma, ma, másivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Daddy Yankee, yo, 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 yo ¡Gracias!